La Cúpula Mexicana La Cúpula Mexicana La Cúpula Mexicana La Cúpula Mexicana ¡Oiga! ¡Vamos! 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 ¡Combia, quiere! ¡Ese es su suena! Y después que me lo des ¡Garapera, donde va! ¡Onde va! ¡Onde va! ¡Garapera, donde va! ¡Onde va! ¡Onde va! ¿Dónde va? 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 Cuando acabe de beber Ay amor, lindo tu ser, corazón, eso es querer Luna y sol, los cuerpos encender, mi ilusión de niña mujer Ay amor, lindo tu ser, corazón, eso es querer A la una de la madruga, a la una de la madruga Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Se quieren robar mi negra, dueña de mi corazón Se quieren robar mi negra, dueña de mi corazón Ay Jesús que Dios la valga si la encuentro en camisón Ay Jesús que Dios la valga si la encuentro en camisón Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Y como suena, chamaco en la camisón Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana